Es la historia de una madre que viene con su hija a la tierra donde creció y juntas emprenden un camino que van desde los éxitos más actuales hasta el pasado más original, que es toda la infancia de Liliana y la historia con su mamá. Así que es una película donde madre e hija recorren la historia de vida que comparten y creo especialmente que no tiene que ver tanto con la literatura ni con la obra conocida de Liliana, sino que es una película donde se identifican mucho más las cuestiones vinculares. Liliana estaba claramente, digamos, se sentía mendocina y acá gran parte de su vida transcurrió acá, lo más importante y por eso fue que la película termina transcurrendo acá. Habíamos iniciado un rodaje en Buenos Aires donde la película parecía un poco desnaturalizada, ya no tenía que ver con ella y cuando llegamos a esa conclusión, de alguna manera volvimos a empezar todo de nuevo, volvimos a filmar. Nada de ese material de Buenos Aires prácticamente quedó en la película y se hizo todo enteramente en Mendoza. Vamos a tener dos proyecciones en Mendoza. Uno en la Biblioteca Alverde y mañana en los Gande Cuyo. Vamos a tener una función principal a las 7 de la tarde y una más temprano a las 3 que es para unos chicos de un colegio. Así que tenemos esos dos horarios disponibles. Y después el miércoles, pero no sabemos bien el miércoles todavía. En general alvear. No tengo la información precisa de dónde va a ser, pero es en general alvear. Así que también va a ser en horario, me parece, por la tarde.